Hola muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Pues nos vemos un día más por aquí y nada, como veis en el título os traigo un nuevo vídeo que para mí es muy muy especial y que tenía muchísimas ganas de contar. Como veis aquí se trata de un taller que se llama Sácate Partido. ¿De qué se trata este taller? Bueno, el taller es parte de maquillaje y parte de peluquería y vamos a estar ahora encargadas ambas de daros la formación que necesitáis para poder sacaros partido. ¿Qué vamos a hacer en ese taller? Vamos a aprender con las herramientas que tenemos, con las herramientas tanto del maquillaje o la peluquería, a sacar el máximo de nosotras tanto en el rostro, los ojos, los labios como en nuestro pelo. El taller comienza en Madrid, la fecha inicial es el 12 de mayo, las plazas son limitadas así que desde el momento que se publique este vídeo van a entrar por orden de preferencia, por orden de correo, de email y todas aquellas que ya queréis reservar las plazas. Y cuando se acabe se cierra ese taller. Por otra parte comentaros que en el taller, por ejemplo, la parte que yo me voy a dedicar del maquillaje, vamos a daros las herramientas necesarias para poder practicar y para poder hacer el maquillaje que vayamos explicando. Esas herramientas, por ejemplo, son la pincelería. Ya sabéis que es algo esencial para cualquier maquillador o para cualquier persona que se quiera maquillar, tener una herramienta, tener esos pinceles o brochas para poder coger los productos y poder manejarlos. Entonces, nosotras hemos cogido una selección de diferentes pinceles para ese trabajo. Hay diferentes pinceles como, por ejemplo, para aplicar sombra, para aplicar debajo del ojo más preciso, para aplicar, por ejemplo, la iluminación, para el rímel, para los polvos, para difuminar, las kabuki tan conocidas... No sé, es una selección de brochas especiales para ese taller y para que luego en vuestra casa podéis seguir practicando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el kit que vosotras, el kit que nosotras vamos a dar no solo va a servir para ese taller, es decir, después ese kit os lo vais a llevar a vuestra casa. Por otra parte, también vamos a dar diferentes productos de maquillaje tan esenciales como, por ejemplo, es una sombra negra, un labial, un lápiz negro que esté súper, súper cremoso, ya lo veréis... Y, no sé, es daros esos productos, esas herramientas para que vosotras después de la formación que os demos, podáis seguir practicando en vuestra casa. En el taller de maquillaje, hablo de él porque es el que yo voy a dar, básicamente lo que vamos a ver es cómo empezar desde hacer un maquillaje, cómo tratar la piel, cómo maquillarla, cómo sacarle, como dice el nombre del taller, el máximo partido al ojo, al rubor, a los labios, a todo. ¿Vale? Sacarnos ese potencial que todas tenemos en el roto. Y aparte del kit que vosotras vais a llevar, en el taller va a haber más productos para poder utilizar. Ya veréis que hay un montón de coloridos, de texturas, de acabados, no sé, para poder practicar con lo que queráis y echarle mucha imaginación. En la parte de peluquería que la va a dar Noemí, va a tratar, pues, por ejemplo, cómo cuidar nuestro cabello, cómo utilizar la herramienta de peluquería, como puede ser una plancha, un secador... Y, en definitiva, cómo sacar partido, vuelvo a repetirlo, a nuestro pelo. Así que la parte de peluquería, como algo tan importante que es, es una plancha. Vamos a regalaros una plancha en vuestro kit de peluquería. En este caso va a ser una GCK, la V3. Y ya sabéis que en la peluquería, o en vuestra casa, es muy importante tener una plancha porque facilita el trabajo. Ya sabéis que podéis hacer ondas, dejarlo liso, jugar con el pelo, no sé, diferentes formas, y la plancha es esencial. Así que, por una parte, tenéis la plancha V3, que viene así, en esta cajita. Viene la plancha, con su funda térmica y la funda, ¿vale? Aparte de todo esto, como va a enseñar cómo tratar y cómo cuidar el cabello, también nos vamos a dar un aceite de marraqués, que es un aceite que, entre sus componentes, lleva el aceite de argán, ¿vale? Para proteger el pelo, para nutrirlo, y sirve también como un protector térmico antes de empezar a utilizar las planchas. Algo también importante son las pinzas, para que vosotras podéis trabajar mejor el pelo, haceros secciones, que no os molesten. Ha sido un gran esfuerzo para nosotras, buscando los mejores productos, para que vosotras ya no solo utilicéis en el taller, sino que los llevéis a vuestra casa. Todo este kit está valorado en más de 170 euros, ¿vale? ¿Qué más deciros? Pues ya sabéis que aquí abajo, todo el vídeo aparece, el correo donde podéis pedir información y reservar vuestra plaza. Como ya he dicho, son plazas limitadas, por orden de entrada de correo se reservan, se van reservando su puesto, ¿vale? Hasta que se cierre ese curso, que es el 12 de mayo en Madrid, empezamos en Madrid, y que el precio del curso son 195 euros, dando la formación, ¿vale? Y también dando vuestro kit, recuerdo, de maquillaje y de peluquería. Y nada, ya me veis mi cara de felicidad. Para mí es algo muy importante poder empezar a hacer estos talleres. Me encanta el poder transmitir, el poder enseñar, y vosotras que me enseñéis vuestras cosas a mí. No sé, es que tengo muchísimas, muchísimas ganas de empezar, de conoceros, porque siempre os digo que vosotros me veis por ahí, pero yo no os veo, no os pongo cara, no os pongo voz, y es algo para mí muy importante también. Y nada, nos vemos dentro de poquito, ya sea aquí, en el próximo vídeo, o en Madrid. ¡Gracias!